Ha sido una semana, la última de mayo y los primeros días de junio, de trabajo constante para Roberto Alvarez Grison, en su caminar en busca del voto de los chiapanecos, visitó las cabeceras municipales, entre ellas de uno de los municipios más abandonados por los gobiernos estatales, federales y municipales, que lo mantienen como el municipio con menos servicios públicos en Chiapas, a Matani. Ahí llegó el candidato del PRI y lanzó a todos esto. Ya basta, ya basta de gobiernos corruptos, de gobiernos que gastan el dinero del pueblo y se lo meten en sus bolsillos. Ya basta de gobiernos ineficientes, que no tienen la capacidad de dar buenos servicios públicos, como son nuestros caminos, como son nuestros hospitales. Ya basta, porque yo creo que tenemos todo para salir adelante. Asegura Alvarez que al PRI y a sus candidatos nadie los parará, ni los brujos siquiera. También este fin de semana llegó a Chanal, otro de los municipios marginados de Chiapas. Ahí dijo que no se deben permitir llamar a los gobiernos y que los recursos no lleguen al pueblo. Estoy cansado de gobiernos que no le dan la respuesta a la gente de Chanal, porque no debemos permitir que los recursos públicos no lleguen al pueblo de Chanal, al pueblo de Chiapas. Porque no debemos permitir que existan autoridades que no le den respuesta a sus necesidades. Quiero profundamente que me ponemos... Alvarez, el PRI, dijo que será el gobernador de los caminos rurales y se comprometió a que las demandas de la región indígena sean atendidas. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!